Por desgracia el caso Rubiales está sirviendo de cortina de humo que tapa los verdaderos problemas de España. Sin embargo los políticos de la ultraizquierda han aprovechado para hacer daño. Así Pablo Echenique ha dicho lo siguiente, como le dije un día a Abascal desde la tribuna del Congreso, yo a los matones le sostengo la mirada. Desde la impunidad del patriarcado y protegido por sus amigotes millonarios, Rubiales piensa que nos da miedo. Pero no. Para nosotras es un honor estar del lado correcto. Ante esto Germán Terch le ha contestado de la siguiente manera, Echenique, nunca te has topado en tu miserable vida con nadie más cortés que Abascal. Si te cayeras de esa silla que el reino de España te pagó, ese que tú en tu vil ingratitud no dejas de denigrar, Abascal sería el primero en ayudarte. Antes que esa gentuza de tus camaradas.